¿Sabías que en el centro de la ciudad de Cádiz se han encontrado restos de una factoría de salazón de pescado romana? ¿Cómo podía estar justamente ahí, tan lejos del mar? ¿Quieres averiguar la respuesta a este enigma y saber más de la factoría de salazón de romana de Cádiz? ¡Ven conmigo! Cádiz se asienta sobre dos islas separadas por un canal de mar. La menor, llamada Eriteia, donde los fenicios fundaron esta ciudad, y la segunda y más grande, Cotinusa, donde el financiero gaditano Balbo el Menor construyó posteriormente la Neápolis o Ciudad Nueva. Ambas islas conformaron la Gades romana. Un canal de mar que iba desde la bahía hasta la playa de la Caleta separaba estas dos islas. A orillas del mismo se situaron factorías de salazones. El comercio de salazones fue una de las actividades productivas y económicas más importantes de la ciudad, y que dio renombre a Gades por la calidad de sus productos, y es por ello que en las monedas de la época aparecen atunes como símbolo de riqueza. La ubicación geográfica de Cádiz ha propiciado desde antaño que las principales actividades económicas y productivas de la ciudad hayan estado siempre relacionadas con el mar. En esta factoría de salazón, construida en el siglo I a.C., se llevaba a cabo el procesado del pescado, principalmente atunes, para la elaboración de distintos productos alimenticios, fundamentalmente salazones de pescado y salsas. Un atún puede medir más de dos metros, pesar más de 200 kilos y nadar a más de 80 kilómetros. ¿Cómo es posible que en aquella época pudieran capturar animales tan grandes? ¿Por qué fue la pesca tan importante en esa zona? Vamos a comprobarlo. Con la primavera, el preciado atún rojo pasa por el estrecho de Gibraltar, en su ruta migratoria desde las frías aguas del Atlántico hasta las cálidas y tranquilas aguas del mar Mediterráneo, para desobar. En el viaje de vuelta, en agosto, vuelven a cruzar el estrecho, buscando alimentos en el Atlántico. Utilizando un intrincado laberinto de redes, desde época fenicia se les da caza en el mar. Es lo que los árabes llamaron almadraba, o lugar donde se golpea, en clara alusión a la forma de capturar y dar muerte a los atunes. Los atunes eran posteriormente llevados a la factoría de salazones, donde se limpiaban y desmembraban. En grandes piletas se introducía el pescado en capas alternas con capas de sal, y tras varios días era introducido en ánforas, que eran distribuidas a lo largo del mar Mediterráneo. También se fabricaba el garum, una salsa para condimentar los pescados, que se hizo muy popular y aparece citada en fuentes clásicas. De hecho, Plinio el Viejo decía que ningún licor ni perfume tiene mayor precio y da tanta fama a los lugares donde se fabrica. La factoría estuvo en uso hasta su abandono definitivo en el siglo V d.C. y posteriormente quedó oculta bajo otras construcciones. En 1628 se ubica sobre ella el Convento de los Franciscanos Descalzos, demolido en 1868, y posteriormente el Teatro Andalucía, inaugurado en 1949. En 1995 se procede a la demolición del teatro para edificar en su lugar un edificio de viviendas, produciéndose el sorprendente hallazgo de la factoría de Salazones Romano. La parte conservada se corresponde en su mayoría con grandes piletas en las que se procesaba el pescado, con un pequeño sector del patio, en el que se realizaban las labores previas de limpieza, despiece y troceado. Un dibujo correspondiente a un faro fue encontrado dentro de una cisterna. Realizado cuando la factoría ya no estaba en uso, en torno al siglo V d.C., actualmente se conserva en el Museo de Cádiz. El enclave arqueológico Factoría de Salazones Romana abrió al público en 2019. En su interior, a través de paneles, es posible saber más de su historia y ver los restos conservados de la misma. ¡Vamos adentro! En el enclave, mediante paneles explicativos, una exposición de piezas relacionadas con las salazones y la pesca, donde pueden verse monedas, anzuelos, ánforas y un audiovisual, es posible comprender mejor su historia, cómo se construyó, cuál era su uso, cómo fue su abandono y su sorprendente hallazgo. Es posible recorrer una pasarela de cristal bajo la que se encuentran los restos de sus enormes piletas y sus muros. Este enclave fue declarado Bien de Interés Cultural en 1998. Esperamos poder recibirte muy pronto en el enclave arqueológico Factoría de Salazones.